Amor 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 Amor, yo sé que viene, que tú no vienes a mí, amor, que cada día tú te alejas más de mí, amor, tú no me engañes, dime claro dónde vas tú, por ahí. Amor, yo sé que viene, que tú no vienes a mí, amor, que cada día tú te alejas más de mí, amor, tú no me engañes, dime claro dónde vas tú, por ahí. Amor, yo sé que viene, que tú no vienes a mí, amor, que cada día tú te alejas más de mí, amor, tú no me engañes, dime claro dónde vas tú, por ahí. Amor, yo sé que viene, que tú no vienes a mí, amor, que cada día tú te alejas más de mí, amor, Amor, tú no me engañes, dime claro dónde vas tú, por ahí. Amor, yo sé que viene, que tú no vienes a mí, amor, que cada día tú te alejas más de mí, amor,